De repente hasta chitas podemos sacar allá en esa punta, ya no se se llega a ver Allá arriba Vamos a subir a esa altura Venimos a lugares El día de la vez pasada visitamos Parecían buen sitio aparecer lances Igual se sacaron unas cuantas lornas Corvinidas también cayeron Y una chita burra de tamaño pequeño, regular No era muy grande Igual salieron pues, al final No perdemos nada intentando de nuevo Hemos sacado muy muy yotos como ya dije anteriormente Los yotitos, los que están así Apenas han cambiado su caparazón Son buenas para carnadas Están bien tiernitos, listos para ser encarnados Lo que sí me he olvidado es el hilo Con el que enrollo la carnada, el anzuelo Obviamente eso hace que la carnada se mantenga el anzuelo Cada vez que el pez muerde la carnada No se lo lleva fácilmente si es que está amarrado con hilo Es lo que me ha faltado traer Pero no importa A lo que salga El problema de no amarrarlo con hilo es que cuando tú lanzas la carnada Como es carnada fresca y carne tierna A veces sale volando Entonces no conviene porque pierdes carnada también Y muy aparte de eso cuando ya cae al agua El pescado pues se lo come rápido Le mete una mordida y se lo lleva Entonces Siempre si vienen a pescar les recomiendo Siempre que lleven ese hilo Hay un hilo especial de pesca elástico Ese hilo es buenazo para venir a pescar Al ser elástico Este Hay más facilidad para amarrar No es como los hilos normales que son tejidos Son duros Tienes que amarrarlo bien En cambio este solo lo estiras Lo estiras, enrollas, enrollas Lo rompes Y ya queda presionado Queda presionada la carnada con el anzuelo Vamos a ver que tal Esperemos que haya suerte hoy día Hay hartos cangrejitos caminando en la playa Un montón de cangrejos No se si llega a ver Todos los que están anaranjados Hay puntos anaranjados Son puros cangrejos Hay unos que les gusta bañarse Que están cerca a la orilla Los demás se están yendo para la Parte más calurosa La parte de las piedras Y además allá estoy llegando Tengo que ponerme zapatillas Para empezar a subir Hace algún tiempo Vienen con sandalias Y pucha que Cuando vienen con sandalias Te complica bastante Porque Te resbala Hay zonas que son resbalosas Como es Piedra Hay parte donde hay piedras Pero hay con arena encima Y eso es bien resbaloso Entonces siempre es bueno Venir con una buena zapatilla Que tenga buena tracción Para que no tenga Hace ese problema De resbalarte Estamos llegando Ya A la entradita Lo que pasa Creo que Está más baja la cosa El bolito se llega Hay caminitos por ahí Hay que seguir el camino Llegamos a la parte más alta De arriba Y seguí a ver con mi dedo Llegamos a esa parte alta Y de ahí empezamos a lanzar A ver, a ver Poco a poco Vamos llegando Vamos llegando Esta caminata Yo me he quedado Casi a la mitad De la carretera Me habré demorado Casi una hora y media De venir hasta acá Igual estaba lanzando Con señuelos En la playa Para buscar picadas De lenguado Picadas corvina Pero no había nada Bueno, por lo menos No me había picado a mí De repente había Pero no me había picado Y bueno Aproveché para sacar Un poco de mui mui Para venir a este punto Que donde sí hay Más posibilidad De sacar peces de peña Yo no soy experto Pescando en orillas En arena Por ruinas ni lenguados Pero Tengo un poco más de experiencia Pescando peces de peña Otro día con más tiempo Voy a venir a practicar Acá en la playa Me han comentado Que caen lenguados Y corvinas Uno no pierde nada Pues intentando Y otro día Intentamos con más gusto Pero ahorita ya se me va el día Si no pesco nada O sea, muy triste Tengo que ir a sacar algo Por lo menos lornas Alguna chita Y si se puede Una corvinilla También Las corvinas A veces pican con mui mui Así que Hay que aprovechar Bueno, vamos a cambiar Estamos empezando el video